Se celebra como el mes del Santo Rosario. Miremos la vida de Jesús a través de los ojos de María en esta Eucaristía. Nuestro celebrante principal en esta misa es el Padre Enrique García. Celebremos con alegría esta misa abriendo nuestros corazones y cantando juntos el canto de entrada. Por favor, de pie. ¡Gracias! 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 En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a dar inicio con esta Santa Misa y vamos a dar la bienvenida a la pequeña que se va a bautizar, si gustan ponerse de pie los papás acérquense acérquense por favor los padrinos también hermanos y hermanas con gozo han vivido ustedes en el seno de su familia en el nacimiento de una niña con gran alegría vienen de nuevo a dar gracias por el nuevo y definitivo nacimiento a través del autismo todos los presentes nos alegramos porque en este momento se va a crecer el número de los bautizados en Cristo vamos a exponernos a participar activamente, que nombre le quieren poner a su hija Galilea que le piden la iglesia de Dios para Galilea ustedes que piden como padres el bautismo para su hija Galilea de bautismo se cuenta que otra es la obligación de educarla en la fe, esto quiere decir aprenda a amar a Dios sobre todas las cosas de su prójimo como Cristo nos enseñó están dispuestos a educarla cristianamente padrinos están dispuestos a educar cristianamente a su ahijada Galilea en el camino de la fe la comunidad cristiana te recibe Galilea en nombre de ella te marco con la silla de la cruz yo como sacerdote te recibo ser bienvenida hacen la silla de la cruz y díganle yo como tu papá como tu padrino como tu mamá te recibo ser bienvenida a la casa de Dios Galilea le damos un fuerte aplauso y bienvenida a Galilea vamos a pedirle perdón a Dios de todos nuestros pecados en silencio y vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros hoy nos invita a regresar al primer plan que es su amor que es su misericordia y que nuestra vida cambie y sea diferente por eso en silencio le pedimos perdón de todas las faltas que hemos cometido buenos pensamientos malas palabras las veces en que no hemos hecho su voluntad oh Señor de la piedad En piedad, en piedad de nosotros, oh Señor, en piedad, en piedad de nosotros, Cristo en piedad, en piedad de nosotros, oh Señor, en piedad de nosotros, oh Señor, en piedad, en piedad de nosotros, oh Señor, en piedad, en piedad de nosotros, oh Señor, cantamos la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey Celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra, eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra, tu solo santo y Señor, tu Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra, gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, paz en la tierra. Ahora, vamos a pedir en esta misa, por la salud y bienestar de Morales Canchino, Martín Cisneros por su salud, por la salud de Rosalina Peña, por la familia Rodríguez Peña. Peña, pedimos en acción de gracias por el cumpleaños de Francisca Ledezma, Víctor Manuel Ledezma, Teresita Alvarado, Francisco García Lizalde, Ana Alex, Katy Martínez, pedimos por el eterno descanso de Refugio Ábalos, Francisco Espinosa, Micael Tapia Bedoya, Alfredo Valdés Macías, familia Reyes Lemus, familia Ibarra Lemus, Jesús Alvarado Silva, Angelina Ramírez Lemus, Angelina Silva, Porfirio Rosas, Jorge Hernández, Olivia Hernández, Francisco Cisneros Ramos, Teresa Martínez, José Carmen Lemus, Ponciano Martínez y Feliza Martínez. Vamos a pedir también por todas las personas de Afganistán que están sufriendo en estos momentos. Oremos. Padre lleno de amor que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otorgarnos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, contigo y reina, en la edad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis En aquel día dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues Adán le puso nombre a todos los animales domésticos y a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios. Amén. Y yo soy el que teme al Señor. Y yo soy el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Y yo soy el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y yo soy el que teme al Señor. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre. Pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles. A Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento. A Jesús, autor y guía de nuestra salvación. El Santificador y los Santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos Y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió ¿Qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron Moisés nos permitió el divorcio Mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa Jesús les dijo Moisés prescribió esto Debido a la dureza del corazón de ustedes Pero desde el principio Al crearlos Dios los hizo hombre y mujer Por eso Dejará al hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su esposa Y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos Sino una sola carne Por eso Lo que Dios unió Que no lo separe el hombre Ya en casa Los discípulos le volvieron a preguntar Sobre el asunto Jesús les dijo Si uno se divorcia de su esposa Y se casa con otra Cometa adulterio contra la primera Y si ella se divorcia de su marido Y se casa con otro Cometa adulterio Después de esto La gente le llevó a Jesús Unos niños Para que los tocara Pero los discípulos trataban de impedirlo Al ver aquello Jesús se disgustó Y les dijo Dejen que los niños Se acerquen a mí Y no se lo impidan Porque el reino de Dios Es de los que son como ellos Les aseguro Que el que no reciba El reino de Dios Como un niño No entrará en él Después tomó en brazos A los niños Y los bendijo Imponiéndole las manos Palabra del Señor Buenas tardes Estén en todos ustedes Hoy la palabra de Dios Es muy rica Voy a hacer un pequeño recuento De dos semanas atrás Hace dos semanas Jesús nos decía Que iba a ir a Jerusalén Iba a padecer Iba a morir Iba a la tierra santa En el lugar del templo Para morir por nosotros Y en el camino Jesús va diciéndoles Que va a morir Que quien quiera ser su discípulo Que tome su cruz Y los sigan Y los discípulos Van peleando entre ellos Quien es el primero Ellos no entienden Ellos no entienden Lo que va a pasar Que Jesús va a morir Que Jesús va a ir a la cruz Por nosotros Ellos vienen peleándose Quien se va a quedar Con el hueso Perdón Quien quiere ser El más importante Entonces Jesús Les dice Que el que quiera ser El más importante Que sea el servidor De quien De todos No sé si recuerden Los que vinieron a misa Todos los que estaban Despiertos Bueno pues Se acordarán Que dice Quien quiera ser el primero Y llamó a un niño Y lo puso en medio de ellos Esta es la segunda ocasión Que pone Jesús A otro niño La vez pasada decía El que dé un vaso De beber A uno de estos pequeños No va a quedar Sin recompensa En esta ocasión Que nos dice Precisamente Pone el matrimonio Y después del matrimonio Vuelve a traer Quien A un niño Entonces vamos a ver Que es lo que quiere Darnos a conocer Jesús Nos dice que va Camino a la cruz Y nos dice Que quien quiera ser el primero Que sea servidor De quien De todos Y la semana pasada Escuchamos en la primera lectura Del libro de los números Como El espíritu del señor Descendió Sobre los setenta Sabios O los setenta ancianos Escogidos por Dios Y por Moisés Eran elegidos Pero no los setenta Estaban juntos Había sesenta y ocho Que estaban ahí Y dos fuera Medad Y el mal Y que pasa con ellos Desciende el espíritu Empiezan a profetizar Y viene un muchacho Que les decía La semana pasada Que siempre hay un chismoso Que va corriendo A llevar las malas Que Y va y le dicen Que crees Alguien está profetizando Allá en nombre De Dios Y por los de los nuestros No vino a la reunión No vino con nosotros Y le dice a Josué Y Josué Que es el brazo derecho De Moisés Va y le dice A quien Como que la cadenita No Ahí van No le dicen directamente Porque le tienen Que Miedo Y que contestó Moisés Acaso tú estás Que Celoso Acaso tienes celos Si lo que yo quisiera Es que todos Profetizaran Vamos al evangelio De la semana pasada Porque recuerden Un poquito Estaba una persona Expulsando demonios Y dijo Juan Hay que prohibírselo Se lo prohibimos Porque no es de los que Nuestros Si recuerdan Estaba como celoso Cuando Jesús Quiere que todos Hagan las obras De Dios No solo unos cuantos Y decíamos la semana pasada Que la forma de hacer Las obras de Dios Dios quisiera Que todos en su iglesia Hicieran algo Por su iglesia No nos vamos a poner celosos Porque alguien lee más Porque alguien hace algo Al contrario Queremos que todos sirvan Pero fíjense ¿Por qué no todos Hacemos eso? Vamos a la primera lectura Y quisiera relacionarla Mucho con el evangelio Dice en el libro del Génesis Y me haces favor De ponerla hijo En aquel día Dijo el Señor ¿Me pueden ayudar? Que dice Que dijo el Señor Dios No es bueno Esa frase No es bueno Que qué Cuando el hombre está solo Se siente solo Abandonado Cuando siente que no está ¿Qué pasa? Siempre comete errores Todos Todos cometemos errores Si te sientes solo No muy cercano A tu esposa A tu esposo Va a haber Una infidelidad ¿Por qué? Porque sientes Que te falta Tu complemento Si tú te sientes solo Y eres soltero Vas a buscar Llenar ese vacío En otros lugares Que no es Dios Si soy un sacerdote Y me siento solo Voy a buscar el vacío En otras cosas Fíjense No es bueno Que el hombre Este solo Y que hace Dios Eso se da cuenta Dios Voy a hacerle A alguien como él No más arriba que él No más abajo que él Alguien que sea Del nivel de él Por eso toma La mujer ¿De dónde? No la tomó De una pierna Para que la pisotee Para que sea su ser Sirrienta No Porque tiene igualdad No la toma De la cabeza Para que ella se sienta Superior a quién Al hombre Las costillas Cubren los órganos vitales El corazón Porque la mujer Es más delicada ¿Qué detalle Hace esto? Fíjense Entonces el Señor Formó de la tierra Todas las bestias Del campo A los pájaros del cielo Los lleva ante Adán Y Adán les pone ¿Qué? Nombres ¿Para qué les pone Nombres? Los pone a trabajar Para Adán El trabajo No es pesado Él se pone contento A hacer el trabajo Dios platica Todas las tardes Con él Una relación de amor Entre Dios Y el hombre El hombre Es su amigo Le gusta platicar A Dios Con el hombre Y el hombre Con Dios Pero ¿Qué pasa? Después de esta relación Cuando se da cuenta A Dios Que a este hombre Le hace falta Una ayuda Un complemento Lo hace caer En un profundo ¿Qué? Por eso los hombres Durmen más que las mujeres ¿No? Cuando esperan a los hijos ¿Quién duerme más? ¿El hombre o la mujer? Voy a esperar a mis hijos Sí Vamos a platicar Vieja en la noche ¿Qué pasa? No No, sí platicó Perdón El otro día Vi a una persona Hay personas Que vienen a misa Y cuando se sientan Se duermen Dije Ah Quieren que Dios Les hable Porque a San José Que está de este lado Dios le hablaba ¿En qué? En sueños A José el soñador En el Antiguo Testamento ¿Le hablaban en qué? ¿No? Entonces yo creo que Algunos vienen a misa Y dicen Señor háblame Decían en el seminario Voy a la media hora De dormitación Perdón Meditación Ya no era Meditación ¿Hora qué? Dormitación Entonces bueno Regresemos Entonces Los hombres duermen más Porque quieren Dios tener un diálogo profundo ¿Con quién? Con ellos ¿Qué más? Duerme el hombre Le saca la costilla Hace una mujer Cuando despierta el hombre Imagínense la escena Todo chinguiñoso Pues cayó en un profundo sueño Todo lagañoso Se para Y cuando ve Vea la mujer Dice ¿Qué dijo? A ver Leán por favor ¿Qué dice ahí? Esta sí es ¿Qué? Esta es carne De mi carne No Esta sí es hueso ¿De qué? Y carne De mi carne ¿Cómo se lo imaginan Esa escena? Yo me imagino Esa escena El hombre despierta Todo ahí Medio Desvelado Vea la mujer Dice ¡Wow! Mamá Mía ¿No? Imagínense Para haberla visto Y haber dicho Este es hueso De mis huesos Y carne De mi carne ¿La habrá visto cómo? Súper bien ¿No? Yo creo que así La habrá visto ¿Por qué Pasa esto? Porque hay una relación Profunda con Dios Cuando estamos Unidos a Dios Vas a ver a tu esposa Con amor Cuando tú estás Enamorado de Dios La vas a ver con amor A tu esposa Y a tus hijos La vas a ver con cariño ¿Cómo vas a tratar A la creación? La vas a cuidar ¿Pero qué pasa Después de que El hombre Cae en el pecado? Qué curioso En la Biblia dice Que la serpiente Fue a tentar ¿A quién? ¿A quién tentó Primero? ¿A Eva O a Adán? ¿A quién? Válgame Dios A ver quién Hay unos que no saben La Biblia No han leído No vienen a misa A ver quién dice Que a Adán Levanten la mano Vaya Ahora quién dice Que a Eva Ok ¿Y las otras Nomias qué? Ni Eva Ni a Adán A ver Otra vez ¿Quién dice Que a Eva? A ver Ok A ver Levántenla bien Levántenla bien Confíen en su desodorante Todavía funciona Entonces los que no La están levantando Quiere decir que Fue Adán Pues están mal Eva Fue tentada ¿Dónde estaba Adán En ese momento? Dormido No había escuchado eso Buena respuesta No No dice la escritura Pero Dice No es bueno Que el hombre Esté solo Cuando está el hombre Y la mujer Es difícil Que pasen O cometan Algún pecado Pero cuando el hombre Está solo O la mujer está sola Va a haber un qué? Una tentación Va a haber tentaciones Y van a caer ¿Cuándo invitan Al hombre O a la mujer Perdón Al hombre a tomar Cuando no está Normalmente ¿Quién? Pues ahí está la prueba Cuando invitan Al hombre A ir A donde no debe ir Cuando no está ¿Quién? No es así Cuando está el hombre Con su mujer ¿Cree que en otro hombre Le va a decir Alguien apropiado? Pues no es menso Digo Cuando están solos Es cuando hacen Cuando se sienten solos Cuando alguien roba Normalmente roban Cuando la casa está ¿Qué? Nunca se meten Cuando una casa está Llena de gente Más o menos Más o menos entendemos El demonio Siempre va a atacar Cuando tú te sientes Solo Segundo lugar Después de esto Por eso dice Jesús En el evangelio Regreso al evangelio Y perdón que brinque De un lado a otro Dice Que unos fariseos Le preguntaron Para poner la prueba ¿Es lícito Al hombre Divorciarse De su esposa? Y escuchamos Que dijo Jesús Que no está permitido ¿El qué? Divorcio Y que un hombre Separado de su mujer No puede casarse ¿Con quién? O una mujer Porque si no Cometería ¿Qué? Adulterio Hasta ahí Creo que todos Estamos claros Sabemos lo que dice Jesús No hay que interpretarlo Pero viene lo que me llama La atención Y dice Ellos le contestaron Moisés Nos permitió El divorcio Mediante la entrega De un acta De divorcio A la esposa Y Jesús les dijo Moisés Prescribió esto Debido a la dureza De corazón De ustedes Pero desde el principio Ahí viene Cuando fue el plan De Dios No fue ese su plan Después de que el hombre Cayó en el pecado Por la dureza De su corazón Fíjense Lo que pasó Ya Dios no es amigo Del hombre Sale a buscarlo Y dice el hombre Tuve miedo Y me escondí Ya el hombre Le tiene miedo A quien A Dios La mujer Ya no es hueso De mis huesos Carne de mi carne Ya no es mamacita Ya no es mamamía Ahora es la vieja Que tú me entregaste ¿No? Porque dice La mujer Que tú me diste Yo ni te la pedí Tú andabas ofrecido Fíjense Cuando andamos En el pecado Así somos Con los demás Cuando andamos mal Nótelo Cuando andamos En el pecado Nuestro carácter Nuestra forma De ser Con la persona Amada Cambia Es una alerta Nuestra relación Con Dios Cambia Le tenemos miedo No nos gusta Venir a misa No queremos comulgar No queremos Confesarnos No queremos Hacer oración Sentimos que Dios No nos oye Y esto es una señal De nuestro corazón Andas mal Con los demás ¿Cómo te sientes? ¿Qué me ves? ¿Para qué te gusto? ¿Qué quieres? ¿Qué traes? ¿Esa señora Se la pasa hablando Todo el tiempo? ¿O ese señor Se la pasa hablando Todo el tiempo mal ¿De quién? Cuidado Que es una señal El plan de Dios No es que estemos Peleados con los demás ¿Cuál es el plan de Dios? Primero Que tengamos una relación Muy grande con Él Que no se nos olvide Que es nuestro Padre Dios Que nos ama Y somos sus hijos Que envió a su Hijo Jesucristo Morir en la cruz Para salvarnos De nuestros pecados No para condenarnos Que somos templos vivos Del Espíritu Santo Y que Dios Nos puso En nuestros corazones Para que alcancemos La santidad ¿Para qué más? Dios Nos da A nuestra madre En la cruz Para que nunca se nos olvide Y no quedemos huérfanos Porque nos da Porque nos da una madre Que nos va a cuidar Cuando falte el vino Una mujer Que va a estar En el momento De la prueba En la cruz Una mujer Que después En Pentecostés No se cansa De estar con nosotros La Virgen Siempre está Con nosotros Y nos recuerda a Dios ¿Qué más? La relación tiene que ser Muy fuerte con Dios Con tu relación Es fuerte con Dios Tu relación va a ser fuerte Con tu esposa Con tu esposo Con tu familia Vas a aprender a amarlos Como Dios Quiere Como Dios te pide Pero tu relación No solo es con tu familia Tu relación es con los animales Con la creación Y ciertamente Que en la creación Hay ciertos animales ¿No? A veces nos atraviesa Uno que Otro que Madre santa Parece tortuga Bueno Hay que convivir Con la tortuga Hay uno que parece En corre caminos Andan por todos lados Y no los podemos alcanzar Hay otros que parecen Ya saben que También Dios nos ama amarlos A ellos ¿No? A cualquiera Por eso dice Le puso nombre Los trata con dignidad No le puso sobrenombre No les puso apodos Hay que tratar La creación ¿Con qué? Con dignidad Pero hay una relación Armoniosa Dios El hombre Con su pareja Con la creación Y consigo mismo ¿Cómo se siente El hombre? Feliz ¿Cuándo pierde Esa felicidad? Por la dureza De su corazón Por eso dice Jesús Y manda llamar A un niño Y lo pone En medio de ellos Y a mí Me encanta Lo que hace hoy Jesús Poniéndolo en medio De ellos Dice Para que los Tocara Y los discípulos Trataban de impedirlo Dejen que los niños Se acerquen a mí No se lo impidan Porque de los que Son como ellos Es el reino De los cielos Y les aseguro Que el que no reciba El reino de Dios Como niño No entrará en él ¿Cómo son los niños Inocentes? Se pelean Y al rato Se contentan Se enojan Y al rato Andan como si nada Viera que Los adultos Somos así Un niño se cae Y al rato Ya anda ¿Qué? ¿Cuántas veces Me encanta ver El viacrucis Véalo alrededor Y si no Ahí hay otro Enfrente Por si hay duda Que tenemos Viacrucis En nuestra iglesia Ok Hay tres caídas Pero las tres caídas Nos enseñan Que Jesús Tres veces También ¿Qué? Se levantó No importa Cuántas veces Te equivoques Dios te da la oportunidad Que te corrija Si te levante ¿Cuál es hoy El mensaje Para mí Y creo que Para cada uno de nosotros Dios primero Tiene un plan Para nosotros ¿Cuál es su plan? Que vivamos bien En el paraíso Vino el demonio Y nos echó a perder todo Después de que lo echó a perder Dios nos da una oportunidad Y nos pide Que vivamos en familia Vivamos en el amor Pero no podemos vivir bien Si nuestra relación con él No está bien Cuando tú tengas Una buena relación Con Dios Paz en tu corazón Vas a tener paz En tu familia Y no solo vas a tener Paz en tu familia Sino paz con todos Los demás Y hoy Estamos haciendo Una feria De ministerios Les vamos a pedir Que pasen Aunque no se apunten Que vayan a ver El trabajo de las personas Que lo hicieron Todos los ministros Todos los ministerios Todos los servidores Hacen algo Hacen algo en nuestra parroquia Y todos tenemos que cuidar Nuestra casa Esta es nuestra parroquia Esta es nuestra comunidad A veces nos sentimos Como visitantes En la casa de Dios Cuando somos visitantes Cuando no nos interesa No nos preocupamos Y no hacemos nada Porque no es nuestro Y esta es tu casa La casa de tus hijos Y de los hijos De tus hijos Porque finalmente El padre un día Se va a ir Lo van a cambiar Muchos sacerdotes Han pasado por aquí Y van a seguir pasando Pero los que se quedan ¿Quiénes son? Ustedes Y si ustedes No tienen una buena relación Entre ustedes ¿Quiénes van a sufrir? ¿Quiénes viven aquí? A mí finalmente Me van a cambiar Y me van a mandar a otra iglesia Pero los que viven aquí Son ustedes Y si ustedes Ustedes no pueden hacer Una buena relación De ambiente De familia De parroquia Los únicos que van a sufrir Las consecuencias ¿Quiénes son? Ustedes Esta es su casa Esta es su parroquia Si ustedes quieren Tener una iglesia viva Una iglesia Acogedora Una iglesia Que atraiga a todos Tenemos que poner Nuestro granito Y se los he dicho Si no somos parte De la solución Nos estamos convirtiendo En parte de quién Del problema No hay de dos O ayudas O estorbas O sirves O vienes a que te sirvan Y yo creo que ya es tiempo Ya es tiempo De que cambiemos La dureza del corazón Porque en el principio No era así Leete hechos De los apóstoles Y todos servían Todos iban A la fracción del pan Todos compartían Todos ponían Sus bienes en común Toda la gente Los veía Y decía Miren cómo se aman Vamos a seguirlos Vamos por ellos No decían así Y todo el mundo Iba ¿A qué? Había muchas vocaciones Muchos sacerdotes Religiosas Misioneros Todo el mundo Quería servir a Dios ¿Por qué se ha acabado eso? Porque no hemos cuidado Nuestra iglesia Como nuestra casa Venimos como visitantes Y se nos olvida Que esta es nuestra casa Y mientras no cuidemos Nuestra iglesia Nuestra casa Los únicos que van a pagar Las consecuencias Son nuestros Hijos ¿Por qué? Porque si no pasamos la fe Nosotros crecimos En una cultura Cristiana Católica Donde hay más principios No hay más valores Cada día este país Se está permitiendo Que entren más Inmigrantes Y está bien No es malo Pero tienen diferentes Formas de pensar Donde unos son capaces De morir Y no importar Matar a otros Porque eso es sagrado Para ellos Y si no cuidamos Nuestros principios Y nuestros valores Donde es un hombre Con una mujer No un hombre Con muchas mujeres Que pueda mantener Cuidado Porque vamos a ir pagando Las consecuencias Por no cuidar Nuestro Nuestro hogar Este es tu país Perdón Esta es tu casa Aquí vives Y tienes que cuidar Tu país Tienes que cuidar Lo que enseñan En las escuelas Lo que les enseñas En tu casa Lo que vives Afuera ¿Por qué? Porque esta es tu casa Este es tu hogar Finalmente Perdóneme A veces decimos Que venimos de otro país Pero aquí vivimos La mayoría de tiempo Y no a donde vamos Ya de vacaciones A donde vamos Vamos de vacaciones Pero esta es nuestra casa Y en tu casa Es donde mejor Te tienes que sentir Y más contento Tienes que Estar Cuiden su casa Cuiden su parroquia Pero cuiden su corazón Si no cuidamos Nuestro corazón De nada nos sirve Tener un buen país Tener una buena iglesia Si no tenemos La felicidad Dentro de nosotros Y eso solo se logra Con nuestra relación Con Dios Te voy a pedir A Sister Alegría Sister Joy Por favor Pase en un momento Queremos invitar A la madre Es una religiosa Pase Sister Joy Queremos pedirle Que Queremos ver Si puede trabajar Con nosotros Es una religiosa De nuestra diócesis Quiero que se presente Y ella Desearía trabajar Aquí en la parroquia Con la comunidad hispana Si gusta pasar madre Y que voy a decir Por Dios Después de esta reflexión Cuando era la última vez Que han dado Un aplauso Para este padre Vamos a darlo Es cierto ¿Cuántos de ustedes Han visto a mí antes? Ah, sí Estaba buscando Una madrecita Que yo he llegado A su casa Al centro Hace muchos años A ver ¿Quién era esta madre? A saber Pero es cierto Durante la semana He llegado aquí Para platicar Con el padre Enrique Para ver Hay cupo Para una mujer Franciscana Madrecita Religiosa Para caminar Con este pueblo Aquí Hay campo Hay necesidad ¿Qué haría yo Aquí En medio De tanta gente? Esta es la pregunta ¿Qué dirían ustedes? Hay necesidad De tener Una madre Franciscana Caminando Aquí En medio De ustedes Oh No esperaba La respuesta Pues Esta es La oración Que estamos Haciendo Estos días Ustedes Sigan Pensándolo Habla Con una Otro Hay necesidad ¿Qué haría La madre Franciscana Aquí? ¿Verdad? Y vamos a ver Lo que diría El Espíritu Santo ¿Está bien? ¿Cuántos minutos Tengo padre? Gracias Es una religiosa Franciscana Es retirada Y comentó ella Padre Me gustaría dar mi tiempo Venir a la comunidad Y servir Me llama la atención La edad que tiene La madre Y todavía quiere servir Muchos estamos Más jóvenes Y a veces Nos hace Ponemos excusas Para servir Ella tranquilamente Se puede ir a su convento Retirarse Y disfrutar Vivir en paz Ella dice No Yo quiero venir Estar con la comunidad hispana He trabajado aquí Quiero volver A trabajar Servir Entregar mi vida Hasta el último día Por servir A mis hermanos Perdóneme Eso es un testimonio Yo creo que todos Tendríamos que hacer Algo parecido Si queremos cambiar Nuestra comunidad Este es nuestro país Este es nuestra casa Este es nuestra familia Vamos a pedirle a Dios Que nos dé Ayude a discernir Que el Espíritu Santo Ponga Lo necesario Para quitar Los obstáculos Que tenemos Muchos obstáculos Para que ella pueda Venir aquí Pero si es la voluntad De Dios Su oración De ustedes Este Será la voluntad De Dios No la nuestra Vamos a pedirle a Dios Que aquí Tengamos No una religiosa Muchas religiosas Y también vamos a tener Este fin de semana La invitación Para cursillos La invitación Para los ministros Dios quiere trabajar De muchas maneras En nuestra parroquia Vamos a permitirle a Dios Abrirle nuestro corazón Y dejarlo actuar A través De lo que el quiera En silencio Cierren sus ojos Y pídenle a Dios Por ustedes Por sus necesidades Por su familia Pídele a Dios Por esta parroquia Por su servidor Pídele a Dios Por tus necesidades Pídele que haya paz En tu corazón Que haya salud Que haya lo que más quieres Que es la felicidad De los tuyos Y que todos estén bien En tu hogar Y los que están Alrededor de los tuyos Que esta parroquia Tenga más bendiciones Cada día Y que tengamos Una comunidad Donde todos Nos sintamos amados Y seamos capaces De amar A los demás Voy a pedir que se acerquen Los papás Y padrinos De los niños Que vamos a bautizar Por favor Les descubren el pechito Y vamos a continuar Ustedes sigan sentados De favor Vamos a pedir Al Señor La intercesión De los santos Y vamos a decir Dios todopoderoso Y eterno Que enviaste tu hijo Al mundo Para que nos liberara El dominio de Satanás El espíritu del mal Y no has arrancado De las tinieblas Nos llorara el reino Admirable de tu luz Te pedimos Que en estos niños Ya libres del pecado Original Habita el Espíritu Santo Y sea en templo De tu majestad Por Jesucristo Nuestro Señor Pásense completamente De este lado Ustedes de este lado Descubranles el pecho De favor Ya dije esto Vamos a pedir La intercesión De los santos Y vamos a pedirle A Dios Que Dios Nos ayude Y vamos a decir Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros San Juan Bautista Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros San Pedro y San Pablo Ruega por nosotros San Juan Ruega por nosotros San Francisco Ruega por nosotros San Jerónimo Ruega por nosotros Santa Teresa Ruega por nosotros San Juan Pablo San Juan Pablo II Ruega por nosotros Todos los santos Y santas de Dios Ruega por nosotros Dios todopoderoso Y eterno Que enviaste a tu Hijo Al mundo Porque no hubiera Lo miedo de Satanás El espíritu del mal Y una vez arrancado De las tiniebelas Nos lleva al reino Hable tu luz Te pedimos que en este Niño Ya libre del pecado Original Habite en él El espíritu santo Y sea templo Tu majestad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Para que el poder de Cristo El Salvador lo fortalezca Lungimos con este Olo de salvación Para que En el nombre del mismo Jesucristo Señor Nuestro Que vive y reina Por los siglos De los siglos Amén Gracias Gracias Juan Ahora Les voy a preguntar A todos los presentes Y a todos los que Están aquí Renuncian a Satanás Renuncian a todas Sus obras Renuncian a todas Sus seducciones ¿Qué significa esto? Que renuncian A ponerles Ojitos de venado Un listoncito rojo Que la manita de Fátima Que una pata de conejo Todo eso ¿Sí? Tener en la casa La muerte Oye trae la muerte No es de Dios Poner unos elefantes En pila Porque trae abundancia Tampoco Poner el cuerno De la abundancia Pues cuernos Te van a poner Pero no andes poniendo Cuernos en tu casa ¿Sabes? Todo eso No es de Dios No lo pongan Porque es ponerle Una veladora a Dios Y una veladora a quien? Al diablo No pongan cosas No pongan cosas Que no son De nuestra fe Abuda Un panzón Que perdón Pongamos Cosas que son De Dios ¿No? Es un humano Nosotros creemos En Dios verdadero Que descendió Y se encarnó Y es Jesucristo Tengan cuidado Con lo que ponen ¿Sí? Les pregunto ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Señor resto Que nació De la Virgen María Padeció Restórica Sentado a la derecha Del Padre ¿Creen en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comisión de los santos El perdón de los pecados La reacción de los muertos De la vida En el mundo futuro Esta es nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor En la conchita Les vuelvo a preguntar Que es la pregunta clave Para los papás Y padrinos ¿Quieren que sus hijos Sean bautizados? Sí Muy bien Vamos a bautizar Primero a uno A las niñas Y después al niño Pásame la concha Lo tocan Lo toman Ok Olvide algo En este momento Los papás Entregan al pequeño A los padrinos Comadre Con compadre Con compadre Dígale compadre Te entrego a mi Hijo Mi hija Si llegara a faltar Te pido que tú la cuides Que la protejas Como si fuera tu propia hija Que la acerques más a Dios Y a misa Los padrinos Dicen Nosotros lo recibimos En señal Del amor Que les tenemos Y queremos Que lleguen al cielo Queremos que lleguen al cielo Muy bien La toman entre los cuatro Y pasan primero unos Y ahorita los otros ¿Qué nombre quieren que le pongamos? Galilea Yo te bautizo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿ meant Yo te bautizo el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ok Tápalo Gracias Dios Todopoderoso, Padre del Espíritu Cristo, que te ha bendecido por el agua y el Espíritu, te ha dado una vida te unja con el crisma de salvación para que incorporada a su pueblo, seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey, Amén Amén Ay, déjaselo, ay, que se penetre Tápalo Que esta vestidura blanca está para ustedes un siglo de creación de una criatura nueva y se han revestido de Cristo con la ayuda de los consejos de sus familiares, con células sin mancha, hasta la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor Amén Sus velas de favor Gracias A ver hija Ahora, tómalo entre los cuatro lo más alto que puedan No van a tirar al niño Ok, entre los cuatro Reciba la luz de Cristo A ustedes, papás y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz A fin de que estos niños, caminando en la luz de Cristo Pueden perseverar y llegar al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ahora, águenla No la paguen todavía, hasta les digo, sí El Señor Jesús que hoy se oiga a los sordos Y hablar a los mudos Te conceda su tiempo, escuchar su palabra y profesar la fe para la gloria y la avanza de Dios Padre Todopoderoso Ahora Ahora van a disculpar, no los voy a levantar a los niños Ando lastimado de la espalda Van a pasar los padrinos De favor Ya pueden apagarla Pasen los dos padrinos O los entrega al pequeño Suban Ok Bueno, suba usted con su esposa Ok, la va a cargar lo más tanto que pueda Esta es la oración que hago cuando paso con los niños Señor, te entrego a tu hijo Cuídalo y protégelo Llévalo al cielo Y danos la gracia Para que sea buen cristiano Que algún día dirija a tu iglesia Por caminos de santidad Por Cristo nuestro Señor Ahora pasen con la Virgen Y hagan una oración con Él Y pasan los papás allá con la Virgen Pasen los padrinos Lo más alto que puedan Señor, te entrego a tu hija Cuídala y protégela Llénala de tu gracia Y que esta cristiana Camine en tu luz Para que sea una buena líder en nuestra iglesia Y puedan guiarnos por caminos de santidad Por Jesucristo nuestro Señor Ahora si pasen con ella Vamos a ponernos de pie para pedir en este momento Por nuestras necesidades Las peticiones Venimos ante el Señor día tras día Pues Dios es bueno Y escucha a los que confíen en su misericordia Por eso vamos a decir Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Señor Gracias Por el Papa Francisco El Obispo Jensen Y los que guían al pueblo de Dios Para que siempre busquen la voluntad de Dios Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por los dirigentes del gobierno Y los legisladores Para que sus leyes beneficien a todas las familias Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por los abrumados por las limitaciones físicas y mentales Para que encuentren valentía en Dios Quien todo lo puede Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que buscan ser aceptados en la iglesia Para que escuchen la palabra con el corazón abierto Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los presentes Y aquellos desde que sus hogares nos acompañan a través del Facebook Para que nuestra fe y sencillez nos lleven en conocimiento más profundo del reino de Dios Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por los niños que fueron bautizados hoy Galilea Gledezma Yaret Aguilar Espinosa Y Román William Hall Por sus padres y padrinos Para que den testimonio del amor de Dios Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Para que Dios llene nuestros corazones de amor Para ser agradecidos por sus bendiciones Y le ofrezcamos nuestro tiempo, talento y tesoros Para construir su reino en medio de nosotros Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por la paz y la felicidad eterna para los que han fallecido Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por la familia Morales Cancino Y salud de Martín Cisneros Oremos al Señor Te lo pedimos Señor En acción de gracias por los cumpleaños de Francisca Ledezma Víctor Manuel Edezma Teresita Alvarado Ana, Alex y Katy Martínez Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Por el eterno descanso de refugio Ábalos Francisco Espinosa Abigail Tapia Bedoya Alfredo Valdés Macías Familia Reyes Lemus Familia Ibarra Lemus Jesús Alvarado Silva Angelina Ramírez Lemus Angelina Silva Porfirio Rosas Jorge Hernández Olivia Hernández Francisco Cisneros Ramos Y Teresa Martínez Oremos al Señor Te lo pedimos Señor Dios creador nuestro Tú que nos has dado la salvación Acepta estas súplicas y nuestras luchas Mientras esperamos tu venida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Se pueden sentar Gracias Aceptar, Señor, el vino y el paz de tu santo altar, de esperar el milagro de Jesús. En ti confiamos, la copa, la ofrenda, de tu santo altar, de perdón. Nuestra vida le ofrecemos, Señor, los sufrimientos. Te ofrecemos, Señor, las alegrías. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Te ofrecemos, Señor. Si me hacen favor, ahorita pueden ayudarles. Necesito cuatro personas para poder pasar los sobres de favor. José, si me haces favor, Javier, Marcos y José. José, por favor. José Bello, le puedes ayudar, por favor. Víctor o Jesús, ¿les pueden ayudar, por favor? Para que sea más fácil. Gracias. Juanito, ¿me ayudas a ayudar a Javier, por favor? Ok, le estoy pasando un sobre. ¿Me pasan uno por ahí, Marcos, para que sea más fácil? Gracias. El sobre viene renovación de corresponsabilidad. Dentro trae una pluma y trae una tarjeta doblada en tres. Hay que poner ahí qué vas a hacer con tu tiempo durante este año. Vas a pasar más tiempo en oración con Dios, ofrecer tus talentos a través de los ministerios y ofrecer tu tesoro. Una de las cosas que podemos hacer es ir a misa los domingos, que lo hacemos. Pasar tal vez 15 minutos en oración personal. Tal vez participar una vez entre semana a misa. Venir al Santísimo una vez a la semana. Orar juntos como familia. Orar por los enfermos, los abandonados, los difuntos. Confesarse por lo menos una vez al mes. O pasar tiempo extra con tu cónyuge cada día. Sería muy bueno como familia, ¿no? Invitar a un amigo o un conocido a misa. Así como los invitan a los bailes o a las novelas, pues invítenlos a misa, ¿no? ¿Qué más? Hacer el rosario. Leer la Biblia. Rezar la coronilla de la Divina Misericordia una vez a la semana. Dura como siete minutos. Alejarse o hacer algo para alejarse de un hábito pecaminoso. Yo creo que estaría bueno eso hacerlo, ¿no? Pasar, perdón, orar tiempo. Orar por nuestro país diariamente. Orar por el incremento de las vocaciones. Orar por nuestros sacerdotes. Orar por la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Orar por los cristianos perseguidos. Orar por una profunda devoción a la Eucaristía. Orar por los que sirven en las fuerzas armadas. Orar por los católicos no practicantes. Orar por la iglesia perseguida. Yo creo que mínimo deberíamos de tener tres ahí. Que es uno misa, otra oración y otro alejarnos de un vicio. Son tres cosas que por lo menos deberíamos de tener, ¿no? Si somos gente que venimos a misa, más de seguido deberíamos de tener más, ¿no? Es un compromiso con Dios, no conmigo. Siguiente la oración. Hay ministerios. Hay un grupo que se llama Alabanza en Llamas. Y vamos a hacer un concierto aquí en inglés y otro en español. Adoración con el Santísimo es todos los lunes. La devoción a la Divina Misericordia es una vez al año. El ministerio de oración y alabanza. Ahí está el coro para que se integren. Hay una línea de oración para pedir por personas que están enfermas. Y alguien nos puede ayudar a orar. Va a estar en este. Están los monaguillos. La pantalla digital, como ahorita está Sebastián ahí. Las personas que traen los regalos, los portadores del pan y el vino. No lo hemos hecho por lo de la pandemia. Pero hay personas que siguen donando el vino o donan las hostias. Ministerios de hospitalidad. Son los que ahorita nos están ayudando a hacer la colecta, abrir la puerta. Nos ayudan a recibirlos. Hay que dejar todo listo. Los lectores. Coordinador de misa. Como está haciendo ahorita nuestra hermana Ana. Ministerio de música, ya dije. Sacristán. Ministerio de bienvenida. También la diócesis nos pide dar nuestro diezmo. El cinco por ciento es para la parroquia. Y el otro cinco sería para la diócesis uno por ciento. Y cuatro para caridades. Hagan la cuenta cuánto ganan de manera anual. Y dividanlo de favor en diez por ciento. Si es mucho. Yo les dije. Miren. Regala una hora de tu salario a la semana. Una hora. No sé cuánto te pagan la hora. Tal vez a ocho. Tal vez a diez. A doce. A quince. No sé cuánto te pagan. Regala una hora a la semana. ¿Cuántas horas ganas? Cuarenta mínimo. No te pedí cuatro. Te pedí una. Ni siquiera vas a dar el diez por ciento. Vas a dar el dos punto cinco por ciento. De verdad. ¿No podrás regalar una hora a la iglesia a la semana? Queremos cambiar nuestra comunidad. Pero a veces es muy difícil cambiar nuestros hábitos. Una hora que regales a la semana sería creo que una gran bendición. Estaba revisando las estadísticas. ¿Cuántas personas dan su colecta, su diezmo? Y son el veintiséis por ciento de todos los que tenemos en la parroquia. O sea. De diez. Solo dos personas y medio. O tres. Entonces. Creo que sí es una invitación. Ahí vienen los grupos. A la siguiente página. Denle vuelta si gustan. Lunes. Grupo de Biblia. Seis cuarenta y cinco. A ocho. Va a ser ya los lunes. A partir de la siguiente semana. Esta semana los padres estamos en un retiro. No vamos a estar. La siguiente semana. De seis. Quince. A ocho. En español. Martes. En la tarde. En inglés. Viernes. De seis. Treinta. A ocho. En español. Otra vez. Curso de Biblia. Los domingos. En la tarde. En inglés. Mañanas. Los jueves. Hay grupo de mujeres. De Biblia. Liturgia para niños. El catecismo. El rica. Personas adultas. Para jóvenes. Niños con necesidades especiales. Ok. Hay. Un grupo que se llama. Mantenimiento de las instalaciones. Para. Si hay un carpintero. Si hay algún. Plomero. Algún electricista. Que nos pueda ayudar. Una hora de su servicio. Regalen. Una hora. Y las otras. Se las pagamos. No dicen. Que no tienen trabajo. Una hora de su servicio. Y las demás. Te las pago. Lo que haga falta. Sale. También. Comité de emergencias. El ministerio de la salud. Vamos a tener. Pláticas. Con. Dos. Eh. Personas. Wendolín. Álvarez. Y. La maestra Nilu. Van a darnos charlas. Para cuidar nuestra salud. Los caballeros de Colón. El miércoles pasado. Hubo una junta. Y no vino. Ningún caballero. Eh. El próximo domingo. Vienen los caballeros. A invitar. Están invitados. Todos ustedes. Hay. Ministerio de recaudación de fondos. El que tenemos. Es venta de comida. Normalmente. Leti. Nos apoya. Con ese. Ministerio. También tenemos. El de. Comité de seguridad. Mayordomía. Construcción. Si hay algunos hermanos. Que. Trabajan en la construcción. Y gustan apuntarse. Vamos a construir. El garage. Un storage. Para guardar las cosas. Y. Queremos en el futuro. Hacer una capilla. De veinticuatro horas. Todos los días. Abierta. Para que no tengan necesidad. De venir a orar. Entonces. Necesitamos. Gente que guste anotarse. Y. Poco a poco. Vamos a ir haciendo eso. Si. Está el viacrucis. En vivo. Viacrucis viviente. Le pusieron. Viacrucis viaviente. Pero bueno. Es viviente. La novena. A la virgen. De quien. De Guadalupe. Entonces. Quien gusten anotarse. Van a estar a un lado. Hay personas ahí. Va a haber. Quien pertenezca a un ministerio. O se encargue. De reclamar fondos para eso. O anotar personas. Les pido de favor. Que pasen. A atender. Respectivo. Lugar. Oren hermanos. Para que el sacrificio. Y de ustedes. Agradable a Dios. Padre. Todopoderoso. Acepta. En que Dios. Un完了. Amén. 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 gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestra vida y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor el cual verdadero y eterno sacerdote al instituir el sacrificio perdurable se ofreció a ti como víctima salvadora y nos mandó que ofreciéramos con memorial suyo en efecto cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados, por eso con los ángeles y con los arcáncales y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor, Dios del universo lleno de estar del cielo y la tierra de tu gloria gloria oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo oh gain, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, ohさん into perminta te pedimos que santifique estos dones con la función de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual iba a ser entregado a su pasión lo enteramente aceptada tomó pan tanto de gracia lo partido dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo ofrecemos el pan de vida y cáliz salvación damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congre la unidad cuando nos participamos del cuerpo y sangre de cristo guarda el señor tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro bispo guillermo todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítalos de contemplar a tu rostro en misericordia todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él y dios padre unipotente la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 fieles a la recomendación del salvador y si nos sirven enseñar se lo esperamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día no nos dejes quedar en tentación y libres de todo mal amén libres de todos los males Señor y concedos la paz en nuestros días para que dudas por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación y esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia con tu palabra, conced la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes como hijos de Dios nos damos un saludo de paz gracias Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios de su tierra. Este es el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios da nos paz. Cordero de Dios da nos paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El Cuerpo de Cristo y la Sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Gracias. 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 Oremos. Oremos. que esta comunión Señor sacie nuestra hambre y nuestra sed de ti, nos transforme en tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos se pueden sentar ahí unos avisos oh perdón, vamos a hacer la oración por las vocaciones si me hacen favor todos juntos decimos la oración Dios amoroso y generoso eres tú quien nos llama por nuestro nombre y nos pide que te sigamos crece en el amor y servicio de nuestra iglesia como experimentamos hoy danos la energía y el valor de tu espíritu para moldear el futuro conceda a los líderes llenos de fe que abrazarán la misión de amor y justicia de Cristo bendice a la iglesia de corpos criste y llena a los líderes dedicados y generosos que procedan de nuestras familias que sirvan a tu pueblo como hermanas sacerdotes hermanos diáconos y ministros laicos inspiranos para conocerte mejor y abre nuestros corazones para escuchar tu llamada te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor gracias vamos a seguir orando por las vocaciones pedirle al Señor que envíe más operarios a su viña el viernes hay viernes de diversión familiar estamos organizando un viernes al mes y va a ser nuestro primer viernes el 8 de octubre a las 6 de la tarde de 6 a 8 va a haber soccer va a haber voleibol va a haber juegos y algunas dinámicas y premios para los niños también los caballeros de Colón van a ofrecer hot dogs y hamburguesas gratis para quien guste venir ya ven que batallan luego para cocinar llegan tarde del trabajo y no hayan que cocinar tráiganse a los niños aquí los entretienen y se la pasan con ellos entonces vengan con ropa cómoda porque va a haber actividades y los niños que quieran participar en la guerra de balloons con agua traigan doble ropa va a haber guerra de balloons globos con agua entonces doble ropa también los adultos que quieran participar vamos a jugar los padres contra ustedes que más el domingo doy en 8 hay un concierto al aire libre de una y media terminando la misa a tres y media habrá música en inglés y en español tendremos la banda Los Traviesos y el músico cantante que está con nosotros Conor en favor de traer su silla portátil para ponerla afuera también van a festejar el cumpleaños del padre Jacob y de su servidor va a ser doy en 8 el festejo nuestro cumpleaños es el 17 del padre Jacob y el 18 pero ese día 17 vienen caballeros de Colón y tenemos la misa en Holy Family que son 113 años el aniversario 113 de la iglesia por lo tanto terminando misa de 12 tengo que ir a atender una bendecida comunidad allá muchos son todos están invitados para la misa allá a las 2 de la tarde quien no pueda venir es misa bilingüe entonces para el festejo del padre de los padres y la concierto les van a pedir por ahí la señora Blanca si se anotan para y Ana se anotan para traer algún platillo de favor si también si alguien gusta traer pastel o piñatas si no traigan su presencia de favor si también todos los niños de programa todos los estudiantes de programas de la fe de formación de la fe favor de depositar su tarjeta a las entradas de asistencia a misa voy a pedir que se pongan de pie todos los que cumplen años o levanten la mano quienes cumplen años este mes de octubre levantenla bien 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 muchas felicidades que Dios los bendiga felicidades que Dios les dé muchos años más quienes quienes cumplen aniversario matrimonial felicidades felicidades por allá también quien más por allá a ver vamos a ver cuántos cumplen 10 muy bien atrás 28 muy bien allá atrás por ahí vi quién más ya no ya diciendo que siempre no por acá 33 por acá 32 allá atrás vamos a estar rascando ok 33 32 28 y 10 muy bien muchas felicidades que Dios los bendiga Dios bendiga su matrimonio que lo que unió Dios que no lo separe el hombre no si esto es maravilloso ahí está viendo un programa y dijeron cómo estaba no él se llamaba Adán y ella se llamaba Eva y entonces dice oh Adán y Eva se están cazando dice ay qué bueno que no vino la serpiente y dijo la persona no no invité a mi amiga pregunta al padre hablen ahora o callen para pues como no llegó la enemiga no pudo hablar bueno está bien más qué más eh quienes se van a llevar la imagen de la virgen quién es hijas se me olvidó Angelita Valdez no está permítanme quién sigue en la lista porque si no luego se me enojan no hay lista se la pueden llevar a alguien ok ahí no es el favor de llevársela qué más los de pasen por favor dónde está la estoy viendo pasa hija pasa Conchita vienen a invitarlos a un cursillo nuestra hermana de la arquidiócesis de Omaha gracias padre buenas tardes mi nombre es Conchita Mayorga pertenezco al movimiento de cursillos de cristiandad de la diócesis de Omaha y estamos aquí para hacerles una invitación el padre está muy interesado en tener cursillos aquí en la parroquia entonces para comenzar a tener pues el movimiento de cursillos aquí las personas que ya vivieron un cursillo no sé si hay personas aquí que ya vivieron un cursillo levanten su mano por favor si ya vivieron un cursillo hay personas que ya que vivieron su cursillo muy bien unos cuantos al final de la misa vamos a quedarnos para darles más información porque vamos a tener un cursillo en enero y en febrero en enero para mujeres y en febrero para hombres y las personas que son cursillistas nos interesa que nos acompañen para que puedan ellos formarse y de esa manera continuar aquí el movimiento de cursillos el movimiento de cursillos da muchos frutos a la comunidad a la parroquia porque como decía el padre verdad la finalidad es que todos sirvamos a cristo y lo que él decía verdad que que llevemos el evangelio a todas partes no somos celosos al contrario queremos que todo mundo este lleve la buena nueva y esa es la finalidad decía una persona que nadie tiene que morir sin que cristo lo ame entonces nosotros como cristianos como católicos eso es lo que pretendemos llevar el evangelio y darle saber a todo el mundo por medio de nuestra amistad que cristo lo ama al final vamos a estar para dar información entonces las personas que estén interesadas pues ahí vamos a estar después de misa gracias gracias me gustaría que me gustaría que pasaran al final al ver la feria de ministerios especialmente nos interesan algunos que se en orden no tenemos el mantenimiento de instalaciones ministerio de limpieza es una vez al mes y solo vienen dos señoras para toda la iglesia de la comunidad hispana ojalá ahí se puedan anotar el favor si también nos hace falta para la venta de comida solo es en el verano no es todo el año ya dije el de kermés para el vía crucis ya necesitamos empezar a hacerlo si se va a hacer el siguiente año el vía crucis tenemos que empezarlo a hacer porque los ensayos queremos hacerlos a tiempo la novena la virgen de guadalupe y también tenemos el coro de niños entonces ahí le pido a los encargados que cada quien vaya a atender su staff y estén dando informes esta tarjeta nos la pueden traer de hoy en ocho si me hacen favor si alguien la olvida le voy a dar a la entrada otra para que no se les olvide caballeros de Colón tienen junta la próxima el próximo domingo viene el encargado el este de Petri a estar con ustedes y va a haber de primera a tercer grado de hoy en ocho y el cuarto grado para quien guste venir y las familias están invitadas a quedarse va a ser la primera vez que las esposas y las familias pueden participar en una ceremonia de caballeros de Colón normalmente es para los hombres y no dejan entrar a las mujeres ni nadie más esto va a ser la primera vez que nos van a permitir terminando la misa que lo hagan muy bien vamos a poner un cepillo gracias a todos por venir el coro gracias y a todos los servidores que Dios los bendiga gracias a Ernesto que está ahí arriba con live stream thank you Sebastián gracias a los servidores no se les olvide revisar su calendario a los que les toca servir por favor este es el último mes que estamos checando calendario porque las personas que falten a la junta o a su servicio los voy a dar de baja son constantemente los que me faltan los mismos entonces voy a tener que pedir que trabajen los que les gusta trabajar señores están con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca para siempre en la alegría del Señor pueden ir en paz tengan un bonito domingo Dios los bendiga a todos ustedes vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de Dios vamos a bendecir al Señor nosotros los hijos de Dios saltamos nuestras manos a ti las a Él y decirle que solo eres fiel saltamos nuestras manos a ti las a Él y decirle que solo eres fiel no hay Dios tan grande como tú no, 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 no hay